Este miércoles autoridades regionales, comunales y dirigentes realizaron una reunión para dar inicio a la conformación de la Mesa Regional de Vivienda con el objetivo de compartir las ideas bases para hacer posible el acuerdo en el desarrollo de la política en vivienda y habitabilidad en la región de Valparaíso la cual mantiene el lamentable registro de ser la zona que posee la mayor cantidad de personas viviendo en campamentos. Porque lo que no puede ocurrir es que se siga esperando por tener viviendas y barrios dignos hoy día es fundamental construir viviendas y barrios dignos que no estén capturados por la mirada bursátil que ha prevalecido en función del valor del suelo hoy día tenemos el concurso y tuvieron aquí los mandos también de la Marina porque hay un compromiso por parte de la Marina de poner a disposición bienes fiscales suelos para construir viviendas. Dentro de los principales puntos tratados el más relevante fue el anuncio de impulsar un convenio de programación entre el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda el cual implicará una inversión de 40.000 millones de pesos en la búsqueda de medidas que vayan en mejora de la calidad habitacional y urbanismo en la zona. Acá hay un hecho concreto en que se ha acordado una aprobación de recursos para complementar el presupuesto que maneja el MIMBU en materia de subsidios y en materia de vivienda actualmente el MIMBU destina para subsidios más de 188.000 millones de pesos anuales para subsidios sin embargo sabemos que por las condiciones territoriales que enfrenta la región que son muy diversas, siempre se requieren recursos adicionales es por eso que se ha hecho un trabajo colaborativo y también en que se puedan poner a disposición recursos económicos, tecnológicos por supuesto y también desde todas las competencias que tiene cada institución para finalmente cumplir el objetivo principal. La actividad se realizó en el marco del Acuerdo por el Barrio y la Vivienda Digna en donde se busca como parte de los objetivos entregar mayores atribuciones y recursos a los estamentos gubernamentales de cada región por lo que se espera firmar el convenio en los próximos días. Los protagonistas son nuestros vecinos y vecinas pero también los municipios tenemos mucho que aportar pues somos la puerta de entrada del Estado y quienes estamos en contacto directo con cada uno de los territorios y cuando hablamos de inequidad territorial también hablamos de vivienda. Hemos visto dos líneas importantes de financiamiento una de ellas la compra de suelo creo que y suelo de calidad y dignos para la familia de la región de Valparaíso y la segunda línea la construcción de barrio financiamiento de plazas y otras cosas que sean importantes para darle dignidad a la familia de la región. Las autoridades detallaron que esta primera reunión se centró en analizar el aspecto técnico y político de las propuestas de medidas sin embargo para el próximo miércoles se realizará una nueva reunión para abordar el área metodológica de trabajo de la inversión en transferencias y proyectos en materias de habitabilidad y espacios públicos.